¡Hola! ¡Héroes! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Record personal, 2651, me quedé con la gana de llegar a 700, pero bueno, gané el otro día 7 partes de seguida, lo cual no estuvo mal. Tenemos aquí, ojo, nuevo héroe tanque Sigma, que por cierto, por primera vez lo he probado un poquitín en el campo este de pruebas, que no suelo hacerlo, la verdad. Gracias por el informe, gracias por tu informe, los jugadores que infringen nuestra política, bla, bla, bla. Bueno, a mí me han sancionado una vez, lo cual es absurdísimo. ¿Por qué? Pues no sé, no sé, yo me comporto bien. Mira, mira, mira la cara de loco que tienes. ¿Cómo mola este personaje, gente? Vamos a jugar por primera vez en competitivo con este personaje. Bueno, no sé si con él o no. Beta de cola, ostras, no, tío. Bienvenidos a la beta de cola por función. Esto es una auténtica puta mierda, gente. No hay otras palabras. Puta mierda. ¿Sabéis por qué? Porque esto te está obligando a jugar con un estilo único, ¿vale? Vamos a irnos a la galería de héroes. Y esto es una queja que no me gusta nada. O sea, ahora tenemos que jugar 2-2-2 obligatoriamente. No se puede jugar un 3-2-1 o un lo que sea. O sea, no podemos ir con 3 healer, por ejemplo, ¿vale? Si hiciera falta. En esto que queda poco tiempo, el estar pillando un Lucio y pillar Moira y Mercy, por ejemplo, eso ya no vale. O sea, si tienen Mercy y Moira y a lo mejor tenéis la ulti, a lo mejor la tenéis o está casi cargada, no. Tenéis que cambiaros de personaje para así llegar más rápido y pillar a Lucio. Porque sabéis que no os vale a tiempo. O sea, eso es una puta mierda. Por otra parte, yo con Mei ya sabéis cómo soy. Mei prácticamente es buena en todos los malditos mapas. Prácticamente en todos. Ahí está Sigma, tío. Cómo mola. Bien. Decir que eso, muchas veces, yo qué sé, estoy con un héroe de tanque. Veo que el equipo no me está apoyando, no me está curando, no están conmigo. O yo qué sé, o tengo a cualquier otro, ¿vale? O estoy yo con un healer y tampoco hago falta. ¿Por qué? Porque los otros se han pillado. Pongamos, ¿vale? Pongamos que se han pillado a Esaria, ¿vale? Que se cura prácticamente sola, se puede curar sola. Ese es un personaje de tanque. El segundo personaje de tanque podría ser, por ejemplo, a ver si la veo por aquí o lo veo. Porque ahora, ah, el Roathod, eso. Es que no lo veo. Aquí está, Roathod. Porque es que se me fue de la cabeza por unos momentos. Vale, y son dos personajes que se curan solos. Bien. Tercer, segundo equipo. ¿Vale? Segundo equipo, pues podría ser, por ejemplo, no sé, Soldier, que se cura solo. Y el siguiente, Symetra. ¿Vale? Ya tenemos dos que también se curan solo. Ahora, healer. Podríamos poner uno que sea Ana, por ejemplo, o Moira. Y yo, ¿qué soy? Yo soy tonto. Yo soy Batips. ¿Hago falta? Realmente no hago falta. ¿Por qué? Porque todos los personajes se están curando. Y si no se curan con Moira, o con Batips, o con Ana, o con Brigitte incluso, es más que suficiente. Entonces yo, a lo mejor, me podría colocar Mei, que también se cura sola. O me puede poner, yo que sé, otro tanque como Uriza. Me imaginaos. O incluso un Bastion. Y yo, y intentar reventar. ¿Vale? Intentar reventar. Pero, ah, no, espérate, que no puedes. Porque ahora es dos, dos, dos. En fin. Ay, que esto es una puta mierda, gente. Esto va a ser una puta mierda. Pero bueno, vamos a jugar daño. Aquí me dirán, a lo mejor, que me cambien. Que no me ponga Mei, que no sé qué. Esto, esto es un... No me gusta nada. No me gusta nada. Pero bueno. Por otra parte, tenemos también, y esto lo pusieron. Y esto es una cosa que por fin ha hecho Overwatch. Por fin lo ha hecho Blitzar. Por fin lo ha metido. Porque me estaba quejando yo en todas las temporadas. Y en la temporada anterior lo metieron. Que si te vas a perfil personal. Que, por cierto, me enteré hace poco. Porque no lo encontré. Sí, perfil personal. Aquí arriba, en repeticiones. Pues eso, están las repeticiones. Lo que pasa es que ahora, pues se ha quitado. Porque partida competitiva, sí, se me ha eliminado todo. Se reinicia con cada parche. Ah, bravo. Con cada parche se reinicia. Tócate los huevos. Es que es una puta mierda. En fin, da igual. Os quería enseñar mis siete victorias seguidas que hice. Que, 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 da igual. Cosas que pasan. Que por cierto, la octava no la gané. ¿Por qué? Ah, porque uno se fue del equipo. Qué bien. En fin, cosas que hace Overwatch. Y que, bueno, luego no castiga. O que castiga y se ansiona muy, como, eh, muy tenuemente, ¿no? O sea, no es como el juego de Air Racing. Que es un juego de conducción. Donde tú cometes una penalidad. Que se ve clara. Que la has hecho queriendo, consciente y lo que sea. Y yo, y te sanciona. Además, el juego tiene que saber cuándo te has largado de la partida instantáneo. O sea, cuándo le has dado a salir al escritorio. O cuándo te has quedado sin conexión de verdad. ¿Entendéis? O sea, no sé, tío. Pero a mí esto me parece una mierda. Porque es que ahora no puedo ni pillar apoyo ni tanque. Y vamos a ver qué hacemos. Estupendo. Estupendo. O sea, sí. Si yo juego con un main Saria, por ejemplo. Y yo soy main Roathod. Ya verás tú qué gracioso. A ver quién nos cura, ¿no? Es que es lo que os digo. Pero bueno, vamos a reventar aquí en Colonia Lunar Horizon. Espero que os mole. Haré cortecitos para que no os tengáis que tragar todos estos segunditos. Aunque en esta ocasión creo que voy a dejar la partida completa. Porque vamos a ver. Estoy aquí comentando lo que me parece y demás. Esta peña va muy rápido, ¿no? Creo yo. Salta eso, negro. Salta eso. Negro porque no me acuerdo del nombre, ¿vale? No es porque sea racista o cosas así. Lo digo para esa gente que es un poco cortito. ¿Vale? De miras y... Ay, señoricas. Y tal. Venga, a cagar. Gordo. ¿Lo ves? También me caen mal los gordos. Vámonos. Venga. No sé qué están diciendo. Pero bueno. Vamos allá. Ya están hablando con tóxicos y cosas así. Cuando... No sé quién ha dicho algo, pero bueno. ¿Los auriculares los tengo puestos? No. Pero bueno, mira, 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 chaval. Para la playita. Estoy muy frío, ¿eh? Primera parte del día. Así que... Primera parte del día. Así que... Bueno, lo he dicho. No se meten en el punto porque son idiotas los del equipo contrario. Ahí va el mono. Aquí no me puedes dar. Vale, muerta. Y la francotiradora está por allá. Lo he hecho mal ahí. Pero bueno. Tengo un auricular puesto y yo creo que eso no mola mucho, ¿eh? Me voy a poner el otro. Ahí está. Joder, Pablo. Estás con una puntería ahora mismo que es malísima. La voy de contrario también. Uy. Iba a decir que era muy mala, ¿eh? Nadie entra al punto, tío. ¿Serán inútiles? ¿Qué inútiles? Podrían entrar al punto, pero no entran. Ahí está, muerto. Vale, cuidadito. Y perfecto. Pero habéis visto que tienen. Es que la gente no sabe jugar. Tienen un mono. Es que tienen tres personajes para ir al punto. Y no se meten en el punto porque son idiotas. De verdad. Son idiotas, tío. Es que no entiendo. Pueden entrar. Se pueden meter por aquí abajo y llegar. Tienen una cura grande ahí. Tienen una cura chiquitita ahí. Se pueden meter perfectamente. Tienen otra cura chiquitita allí. O sea. Son idiotas. De verdad. Lista para desatar una ventisca. No, 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 no. Gracias. Qué tontos, tío. Qué tontos. O sea. Me podía haber placado el Reinhardt. Y no me ha placado, por ejemplo. Muy bien hecho. Lo veis. Se han metido. ¿Qué han hecho? Ganar. ¿Por qué? Porque yo estaba empanado creyendo que todavía había gente por la izquierda. Pero eso sabéis de quién es culpa, aparte de mía. Del equipo completo. O sea. Esto es culpa del equipo completo. Que nos ponemos allí en la izquierda. Y ya está. O sea. Eso es culpa del equipo. Del equipo completo. O sea. Venga. Revientala. Gracias. No, hombre. No. Reventad. Reventad, Orisa. ¿Para qué tienes tanto disparo? ¿Y para qué tenemos a Merti? Para potenciarte. Pues eso es lo que quiero. Que potencieis. Venga, que no pillen el punto. ¿Queréis bajar? Muy mal es lo del Martillo Bala, la verdad. Pero bueno. Ha hecho lo que ha podido. El Rhinja al contrario. Ya te digo yo que es malísimo. O sea. Y tiene. Tiene nivel, ¿eh? Tiene nivelito. A ver. No hace falta que me cureis. Y estoy. Ahora sí. Ahora sí hace falta que me cureis. Vale. Está. El equipo contrario. Al menos. Están esperando. Mirad esto. Qué buena es esa, ¿eh? No, no, no. Le da el shift. No, tío. Le da el shift. Cojones. Vale. Buen revivir. Buen revivir. Me estoy metiendo. Llegan todos. Le he dado. Joder. Le he dado. Coño. Le he dado, tío. No me jodas. Bolita. Métete ya. No te salgas. No te salgas. Tío, de verdad. No me lo creo. Venga, meteros. Meteros. Please, 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 please. No me lo creo, tío. De verdad. ¿Qué mierda es esta? Tío, puto lag de mierda. Hostia, puto lag y puta pantalla de los cojones, tío. Que me va a 200 milisegundos la pantalla también. Joder. Es que esto ha sido lamentable, tío. Lamentable. ¿Hola? Lamentable. De verdad, lamentable. No se puede perder esto. Primero, perder el primer punto ha sido lamentable por parte mía. Estoy muy frío, gente. Estoy muy frío. Entre eso y que estoy un poquito molesto por lo que han metido ahora. Pero bueno, no pasa nada. Porque yo ahora quiero ser la rata, por ejemplo, en vez de Mei. Bueno, ahora no me interesa. Ahora me interesa Mei, por ejemplo. Me da igual. Pero, tío. En el segundo punto a lo mejor me interesa otro personaje de tanque. O otro healer para ayudar. O yo qué sé. Cualquier cosa. Pero, tío. Lo flipo. Lo flipo. Lo flipo. La partida, como digo, lamentable, gente. Ay, vamos allá, gente. Vamos allá. Tío, me voy. Lol. Pues no me voy. Porque el cable son 20 metros. Que es una maldita salvajada, tío. Eso, no sé cuándo van a reducir el cable de Roazkot. Ojo, eh. Que yo también me aprovecho. Que yo también me aprovecho. Todo el mundo se aprovecha, obviamente, cuando pilla Roazkot. Pero, tío. De verdad. El cable es demasiado exagerado. Porque es que para el pozo. Eh, para, eh... Doscientos mapas que hay, tío. No, doscientos tampoco. Pero para unos cuantos. Es que no sé. Es que desde ahí también llega el mamón. Estoy en el objetivo. Unión. Venga, compañeros. ¿Qué estáis haciendo ahí arriba, tío? ¿Qué estáis haciendo ahí arriba, tronco? ¿Qué estáis haciendo ahí arriba, tío? De verdad. ¿Qué estáis haciendo ahí arriba, aquí yo? ¿Lo ves? Esto es... No me lo creo, tío. Le he dado muchísimo antes de que me disparen los cojones. Ese es el puto lag del puto juego. El puto lag del puto juego, tío. Venga. Venga a cagar. Y lo ves, el equipo es gilipollas. Estoy ahí metido y no se meten. Sois subnormales, tío. Hay un personaje más conmigo. Y yo, y eso lo ganamos, tronco. Eso lo ganamos. Yo ya tengo ulti. No, hay que hacer los gilipollas. Metiéndose ahí. Que son subnormales, de verdad. Y me ir encerrándolos. Y pillando ulti. Porque son subnormales, de verdad. Son putamente subnormales. Estoy tomando el objetivo. Venga. ¿Quieres entrar ya, puto? ¡Nada! Y no entras. ¡Qué inútil! ¿Quieres entrar? Nada, tío. Es que, es que luego... Es que luego... Es que no se puede jugar así. De verdad que no se puede... Mira que yo soy malo. Pero es que la gente es gilipollas. Es que la gente no sabe jugar. De verdad, tío. Ya estaríamos... Ya estaríamos en el puto punto. ¿Esto qué pasa? Es una imbecilidad mía. ¿Sí? ¿Y qué? Tío. Pero es que... Es que lo que pasa. Esto... Esta gilipollez es por culpa de ellos. Del equipo. Esto es lo que ocasiona. Que yo no vaya tranquilo. Y tenga que ir a tomar por culo. Y no esperen ni al equipo. Porque son gilipollas y mueren a cada rato. En vez de flanquear un poquito, tío. Que son... Nada. Vean. Ya está. Voy a ir con ellos. Voy a entrar y me los voy a cargar a todos. Venga. Matadlos. No. No lo van a matar porque tienen la ulti. Y ahora yo, si me quiero cambiar a Lucio o a la bola... Pues no puedo. Es que esto es de puta madre, tío. Esto es de puta madre. El juego este está... Está... Vamos. Se lo han cargado, tío. Entre que la gente es gilipollas porque no saben hacer otra cosa... ¿Eh? No saben. Pero es que... Es que... No lo entiendo, tío. ¿Por qué no ponen tutoriales o algo? Es que aún así lo ponen, tío. Pero es que, claro. Coño, si no entro yo... Gente, de verdad, ¿eh? Si no entro puto yo... Es que son inútiles. Son putamente inútiles, tío. Mira que yo soy malo. Yo soy una puta mierda. No tengo puntería. No tengo nada. Pero no. El equipo es una mierda. El equipo es una patata. Y no saben... Venga, os queréis cargar la mierda esa que no va a durar mucho. Vale, estupendo. No, no disparéis, ¿eh? Tenemos una bola ahí. Y ahora sí que van a por el punto. En vez de matarlos. Ole. Ole vuestros huevos gordos. Ole vuestros huevos gordos. Que sois subnormales. Os podíais haber cargado al gordo rapidísimamente, a Oriza y todo el rollo. Y no. Al punto, coño. Cargaronlo un poquito antes. Pero bueno. Venga. Merti muerta. Eh, hola. Se me fue la ola. ¿Qué hago? ¿Me cambio o no me cambio? ¿Me voy a cambiar? Protegeré a los inocentes. A ver el Hanzo si no me fastidia mucho. Y los demás. Como nuestro equipo. Por lo de cambiarse. Como que no, no les va. Porque claro. ¿Para qué, no? Si de todas formas van a hacer lo mismo. Eso. No, no, no. No bajéis. No bajéis. No, intentar atravesar el muro. No sé muy bien para qué. Pero bueno. Pues que, 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 que. Gracias por curarme, Merti, tía. No pasa nada. No, hombre, no. Puto gordo. ¿Por qué tenemos tres tíos con ultis? Y Saria tira la ulti y nadie, nadie la ha aprovechado. Pregunto, eh. O sea, Saria tira las ultis por tirar o, o me lo parece a mí. Porque me lo parece, eh. Quedan 30 segundos. No queda tiempo. No veo. Venga, equipo. Hola. Me cago en la puta, tío. Esperar para. Es que no, no los he visto, tío. No los he visto. Soy imbécil yo también. Soy imbécil yo también. Pero es que, es que. Si mi equipo es una puta mierda. Es una patata, tío. Mi equipo de mierda, coño. Es que no, es que no se puede jugar a esto. Con gente tan inútil. No se puede, de verdad. No se puede. Es imposible. Venga, tío. A ver si conseguimos. Muy bien. Muy bien. La Mei, ¿qué pasa? Tampoco falla la Mei contraria. Mira cómo va a reventar la Mei. GG. Noobs. Que no sabéis ni entrar en el puto punto. Gente, ni en el puto punto saben entrar. Tío, es que vamos. Ni en el puto punto, tío. Hola. La única que se había jugado era Mercy. Si acaso. Es que, es que vaya, vaya mierda, tío. Vaya mierda, vaya ñordo grande. El equipo contrario era gilipollas. Pero es que el nuestro era más subnormal. Y lo peor es que yo he seguido la corriente hasta que los contrarios se han metido y ya está. ¿Esto qué va? Esto, abandonar partida y punto. O sea, es que, es que de verdad, lo puto flipo, gente. Lo puto flipo. Y lo flipo tanto que vamos a ver la repetición. Mira, la primera pérdida, derrota. Sí, señor. Increíble, maravilloso. Vamos a verlo, ¿eh? Vamos a verlo porque es que esto es... Esto es para fliparlo, amigos. ¿Esto cómo va? Esto es N para los controles. ¿Vamos a fliparlo? No. Lo siguiente. No se puede ir más rápido. Bueno, aquí, primer minuto. Vale, primer minuto. ¿Cómo veis? Ahí están los graciosos. ¿Quién se mete en el punto? Nadie. Fijaos. El equipo contrario. Lo tenemos arriba, ¿vale? Ah, mira. Lo que no sé es cómo se baja, tú. Fijaos. Alguien, alguien, alguien viene dentro. Nadie viene dentro. Aquí lo podemos ver todo. ¿Vale? Toda la partida así. Toda la partida así. Quedan dos minutos cuarenta y seis. Vámonos. Como veis, todo el mundo intentando entrar por ahí, por la izquierda. ¿Por qué? ¿Por qué son gilipollas? Esa zona de ahí, libre. Absurdísimo. ¿Qué pasa? Que al final llega el mono. Y los controles son un poco mierdas, ¿eh? Al final. Se cambian. O yo qué sé qué. Y yo, por desgracia, creía que al final iban a volver a venir para acá y iba a tirar yo la ulti. Ahí. Justo cuando me duermen también. Qué mala pata. ¿Y qué pasa? Que alguien se mete justo por aquí. Fijaos. Todos van por aquí. Por la izquierda. ¿Y qué hacen? Entrar. Y ya está. El equipo contrario lo hace bien. Nuestro equipo un poquito mal. Porque el negro tampoco lo haya hecho muy bien. Y nada, punto completado. Increíble, ¿eh? Increíble. Vale, siguiente. ¿Qué fue? Aquí, nosotros. Nosotros. Aquí. Mira, mira nuestro equipo. Si es que de verdad. Si es que son gilipollas. Yo ahí. Pillando el punto. Para nada. Porque pillo. Yo era el único que entraba aquí. Fijaos. Vamos a verlo. Atacar el objetivo A. Ahí estamos. Aquí entro yo. Sigo, ¿eh? Yo contra dos. Un buen rato, ¿eh? Se va a la otra. Aquí tonteamos. Pero sigo estando yo con el gordo. O sea, los otros no sé por qué nos han matado. Pero de todas formas. Alguien se viene conmigo. Y nos cargamos al gordo fácilmente. Y ahí, bueno. Ahí me mata. De forma asquerosa. Maldito la de mierda. Y ya está. Vuelta a empezar. Sigo siendo me. Quedan dos minutos. Vuelvo. Y ahí pillo del tirón. ¿O no pillo del tirón? No. Me meto. Quería que el gordo estaba aquí. Porque como que lo estaba escuchando. Aquí el gilipollas este no se mete. Y al final pongo el muro. Y casi. Es que es que es gilipollas, tío. Es que es para verlo de nuevo. O sea. Reinhard. Hubiese entrado rápido. Mei se hubiese quedado fuera. O tendría que haber tirado el murito de hielo para poder pasar. Y estaría. Sería nuestra la base. Haría que todo el equipo contrario se replegara. Y yo. Y de verdad. Increíble. 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 Nuevo. Siguiente. ¿Qué tenemos? ¿Veis que soy Mei, no? Con el tema de la ulti. Pues nada. La voy a tirar aquí. La tiro. ¿Qué hace el equipo contrario? Una puta mierda. ¿Han aprovechado mi ulti? No. Igual es que me ha adelantado demasiado. No lo sé. En fin. ¿Qué hago yo? Me pongo Junkrat. Con Junkrat por ahí. Llego. Me cura. Me cura Merti. Sigo ahí. Se mete todo el equipo. Y una vez que se ha metido el equipo. Ya es nuestro. ¿Por qué? Porque se mete el equipo. ¿Cuándo esto no ha sido nuestro? Cuando el equipo no se ha metido. ¿Habéis visto? Se mete el equipo. Ya es nuestro. Luego aquí. Aquí hay algo gracioso también. Porque nos estamos cargando a esa peña. Y al final. No sé qué pasa. Sí. Fijaos. A ver. La N. Fijaos. Que venimos para acá. Y aquí están. Todos vivos. El gordo vivo. Merti. Mei. Todos vivos. El arquero. Todos vivos. Es que no lo entiendo, tío. De verdad. No lo entiendo. Vamos a ponerlo esto. Un poquito mejor. Vale. Fijaos. Llegamos aquí. Saria. Que está todo el equipo. Está todo el equipo. Saria tira. Su ulti. Fijaos. Ha tirado la ulti. Mei hace lo que siempre hace. Y aquí el equipo se baja. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Se han bajado. Y solo quedo yo intentando reventar un poquito. Que me carga Orisa. El arquero también intentando reventar un poco. Pero ya está. Todos los demás vivos. Yo muerto. Por cierto. Porque yo no tendría que haber muerto. Si nos hubiésemos cargado al gordo rápidamente. Pues ya está. Pero ahí está. Es que es flipante. Es maldita. Es flipante. Flipante, tío. En fin. Que lo dejamos aquí, gente. No sé vosotros qué opináis. Me gustaría saber vuestra opinión. Si sabéis. Si tenéis el juego. Lo que sea. Qué opináis de la beta esta de mierda. Que yo esto no lo veo bien. Para nada. Porque. Si me quiero cambiar. En un mapa más grande. Lo que sea. A un tercer healer. O a un tercer tanque. Pues no puedo. Si soy daño. Así que. Me parece un poquito lamentable. Lo mismo con lo demás. Si soy tanque. Y veo que hace falta apoyo. O daño. Pues lo mismo. O si soy apoyo. Y veo que hace falta tanque o daño. Pues lo mismo. O sea. En serio. No lo veo para nada bien. Por otra parte. Nada. Decir que es que la gente sigue a día de hoy sin saber jugar. Que yo soy malísimo. Sí. Lo soy. No me cuesta admitirlo. Porque sé que lo soy. Pero al menos conozco el juego un poquito. Tío. Aquí el objetivo del juego cuál es. Pillar el punto. Coño. Pues métete en el punto. No vayas a perder el tiempo disparándote con el otro. Que al final a lo mejor no mueres. Y el otro tampoco. Coño. Es que estás perdiendo tiempo. Perdiendo tiempo. Mira como yo en un momento con Junkra que me he metido. Y hemos conseguido entrar todos. Se ha capturado la primera. Si no se hubiese capturado ya la primera. Habríamos perdido. Porque ya no quedaba más tiempo. Si el equipo lo hubiese hecho eso desde el principio. Hubiésemos tenido muchísimo más tiempo para capturar el segundo punto. Pero bueno. Es lo que hay gente. Es lo que hay. En fin. Muchas gracias por verlo. Un saludo. Si queréis que os traiga un héroe en concreto. En especial. Dejádmelo en los comentarios. Al igual que vuestra opinión de esto que he comentado. Y nada. Gracias por verlo. Y hasta más ver. Adiós.